Presidente, permiso a los compañeros, a todos los que nos acompañan en esta sala de comisiones y a quienes nos ven por las redes sociales. Celebro mucho la iniciativa del diputado Gustavo Miranda, sin duda alguna la comparto porque recientemente, bueno, no recientemente, pero nosotros habíamos metido una solicitud de exactamente, bueno, del mismo artículo parecido, no conozco el contenido de esta iniciativa, pero va en el mismo sentido. Yo creo que en la expresión de motivos que nosotros hicimos en su momento, lo hemos manifestado claramente, cuántas personas ponen su negocio y se ven y cerraron este año no solamente por los temas de pandemia, no solamente porque hubieron cuestiones de baja de ventas, sino que adicionalmente las extorsiones continuaron y sin ventas, sin capacidad de tener ingresos, pues las extorsiones continuaron y siguieron. Esto generó ya un debate en la comisión que preside la diputada Akira Iris, en una bastante discutido y ya inclusive, si no me equivoco, está dictaminado. Este, qué bueno que se suma a esto porque además puede haber algo adicional que pudiéramos contemplarlo y sin duda alguna será importante, pero es algo que venimos impulsando desde el año pasado, porque sin duda alguna hoy tenemos que dejar un claro ejemplo en Quintana Roo y tenemos que ponernos de parte de todos aquellos empresarios, microempresarios, porque no hay tamaños inclusive, no, este, que se ven hoy víctimas de una extorsión por parte de estos delincuentes que son verdaderamente vividores, únicamente pasan a cobrar la renta, por decir de alguna manera, el derecho de piso, nada más que obviamente nosotros les consideramos el dedito de extorsión específicamente, no, entonces celebro mucho el tema porque al final de cuentas redunda exactamente en el mismo camino que hayamos transitado.